2K Australia y Gearbox Software lanzaron hace apenas unas semanas Borderlands The Pre-Sequel, tercer título de la serie que se encuentra disponible ya para Xbox 360, Playstation 3 y PC. Si al jugar Borderlands 2 te preguntabas cómo Handsome Jack había logrado convertirse en el carismático y tirano director de Imperium que pretende tener el completo control de Pandora, Borderlands The Pre-Sequel te resolverá todas tus dudas. El juego inicia a tiempo después de Borderlands 2, en la ciudad Sanctuary, donde los tres Bottle Hunters, Lilith, Brick y Mordecai tienen capturada a Tina y comienzan a interrogarla. A Tina les cuenta la forma en la que ella iba viajando en una nave especial con Handsome Jack y su equipo, con destino a la base lunar Helios. En el camino, la nave es emboscada por la Virgen Perdida, un arma de soldados Dahl comandada por la Coronel Tuxtina Zapre. Una vez concluida la cut inicial, se nos dará la opción de controlar a uno de los cuatro ayudantes de Jack. Cada uno de estos cuenta con características diferentes y un árbol de habilidades único. Comenzamos con a Tina, mercenaria que solía ser soldada Atlas. Ella cuenta con habilidades centradas en su escudo, el cual absorbe todo el daño recibido, y posteriormente ataca a los enemigos con el doble de poder. Wilhelm, guardaespaldas de Jack e ingeniero de Hyper-Rod. Cuenta con dos droids, Wolf, quien ataca a los enemigos, y Saint, el cual se encarga de curar a su amo. Nishel, amante de Handsome Jack. Pasa su juego en tiros a distancia, por lo que sus habilidades intentan tratarlo como periódico en la cabeza. Para acabar con los enemigos con un satisfactorio tiro a la cabeza. Para finalizar, tenemos a Claptrap, el robot que trabaja para Hyper-Rod. Él cuenta con habilidades aleatorias, por lo que utilizarlas será un volado entre ser sumamente poderoso o quedar a merced de los enemigos. Una vez que elijamos a nuestro personaje y que lo personalicemos, tendremos que escapar de la nave espacial, y aterrizar en elipsis, la luna de Pandora. Lugar donde seguiremos las órdenes de Handsome Jack, quien quedó atrapado en la nave, para que éste pueda bajar a la luna y llevar a cabo sus planes para detener a la legión perdida y conseguir todo el poder que siempre deseo. La ambientación es una de las cosas que mejor ha hecho, y sigue siendo, la serie Borderlands. El seishading característico de la serie hace que el juego se vea espectacular, sin importar si lo juegas en una televisión de alta definición o una vieja CRT. Esta precuela es fiel a la serie, y pese a que no se lleva a cabo en Pandora, logra capturar la misma esencia única de la desolación absurda de este lugar. La luna tiene territorios repletos de extrañas y mortales criaturas, que se pasean por los hermosos paisajes del juego, los cuales tú podrás, y querrás, recorrer de manera completamente libre, ya sea a pie o con alguno de los dos vehículos nuevos que estarán disponibles a lo largo del juego. Un buggy lunar que nos permite viajar a altas velocidades, y una cuatrimoto flotante, que nos permite dar grandes saltos. Este lugar también se encuentra habitado por una sociedad distópica y western, a la cual, gracias a sus peculiaridades, vas a querer pertenecer. Borderlands The Pre-Sequel cuenta con un asombroso humor, que se logra gracias a que combina cientos de referencias de la cultura popular, junto con una burla al hombre mismo, que crea uno de los universos más entrañables del mundo de los videojuegos. El soundtrack de esta precuela es perfecto para el juego, temas electrónicos y tensionantes que te llevan inmediatamente al espacio, para hacerte sentir que no importa cuántos seres vivos mates con tus letales habilidades. Estás en la luna, y tienes todo el derecho de acabar con lo que se te cruce, ya que estás ahí para patear traseros. El gameplay, en realidad, no varía mucho de lo que jugamos en Borderlands 2, y no dudo que ajenos a The Pre-Sequel lo acusen de ser un DLC mazo, sinceramente no podrían estar más equivocados. Esta nueva entrega añade pocas adiciones que quizá, en teoría, no hacen un gran cambio, pero la realidad es que sumados al gran trabajo de ambientación, hacen que se sientan como un juego completamente diferente, y el universo de Borderlands como uno más grande y vasto. La diferente gravedad es quizá la diferencia más destacada, ya que esta nos permite dar enormes hartos para transportarnos de manera más divertida y rápida, o para usarla como una ventaja en el combate, dándonos la oportunidad de atacar enemigos desde arriba, o de llegarles por sorpresa por caminos que solo esta menor gravedad nos permite. En el inventario, ahora encontraremos tres objetos nuevos, los tanques de oxígeno, o Auskids, armas láser y armas con el poder elemental del hielo. Los primeros son necesarios para andar por el juego, ya que en zonas y de atmósfera, nuestros Vault Hunters no podrán respirar, así que si su tanque de oxígeno quedó ácido, irán perdiendo vida poco a poco. Las armas láser nos permiten aventar rayos largos y continuos o pequeños y rápidos, y las pilas de hielo nos dejan congelar a nuestros enemigos para posteriormente golpearlos y hacerlos a Niko. En cuanto a las misiones, este juego no decepciona, y al igual que sus predecesores, cuenta con largas misiones principales que culminan en épicas batallas, además de tener cientos de SideQuest, que no se sienten como relleno, ya que son sumamente entretenidos y diversos, por lo que aún sin contar la opción multijugador ni el futuro contenido descargable, Borderlands The Pre-Sequel entrega muchas horas de diversión desenfrenada. Sin duda, Borderlands The Pre-Sequel es un juego que nadie se debe perder, aun cuando no sean fanáticos de género, ya que su grandioso universo y entretenido gameplay lo hace uno de los últimos grandes juegos de la pasada generación de consolas, no pierdas la oportunidad de darle una checada. No olvides visitar GameOver.vg para ver más reseñas y enterarte de todas las noticias de videojuegos. Nos vemos a la próxima.